La primera sesión de clasificación está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y echemos un vistazo. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y veamos quién se coloca la cabeza. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. Gracias por ver el video. 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 El nuevo piloto de Honda está imparable esta temporada. Otra victoria para su equipo que continúa escalando puestos en el campeonato. Veamos los resultados. ¿Quién irá en cabeza en la segunda carrera? Veamos la sesión de clasificación y lo averiguaremos. Gracias por ver el video. En su primera temporada en carrera... Y ahora bajemos a la pista para presenciar la segunda carrera del día. ¡Suscríbete! 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 El nuevo piloto de Onda ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo. Veamos la... Y ahora después de una gran... Gracias por ver el video.